La sección de Grafología con Mari Carmen Muñoz con un tema maravilloso, sobre todo para la festejada hoy, que es la hora. ¿Cómo marca tu destino el nombre que eligieron tus papás para ti? ¿El nombre de Lucio, tu bebé? Ay, yo elegí el nombre de Lucio y fue una elección bastante difícil. ¿Cómo no? Pero fíjate que fuiste muy atinada al elegir ese nombre. Mari Carmen, ¿sabes cómo fue? Porque mi esposo se llama Nazareno, ¿no? Pero mis papás siempre me dijeron que no es bueno repetir el nombre de la familia porque le traes todo, ni Laura Segunda, ni Laura Tercera. Y yo estaba cerrando los ojos y me dijo, el nombre que se te venga a la mente. Y en eso yo dije, Lucio. Y así fue. ¿Y sabes qué significa Lucio? ¿Qué? El que va a brillar. ¡Hijo mío! ¡Qué bonito! La Lucía es el femenino. Por el que se llama Lucio, está destinado a brillar. Entonces, al ponerle Lucio, es un niño que se ve alfosar por brillar, que siempre va a querer salir adelante. ¿Y sabes lo que significa Laura? ¿Qué? La que lleva los laureles. Ah, ¿y Nazareno? Nazareno recién nacido. Ay, mi esposo hermoso que nos está viendo. Bueno, pero mira, Laura, ¿te acuerdas que antes los griegos ponían una corona de laureles? Una corona de laureles, claro. Entonces, esa corona de laureles significa fuerza, virtud. Ay, qué bonito. Bueno, mis papás me pusieron tres nombres, entonces ya tenemos repartido. Aquí nada más les quisimos poner un nombre porque el apellido de mi esposo es compuesto y es muy largo. Entonces, yo quiero saber qué opinas o qué dice tu sabiduría de este nombre. De Lucio. De Lucio. Mira, Lucio, tú lo ves obviamente como un niño, es infantil. Lo esperas con mucho amor. Eres una mamá un poco estricta. No eres una mamá que... ¿Pasalo, Ana? No, 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 vas a ser una mamá estricta. También eres una mamá que los vas a enfrentar a retos muy fuertes para que se den cuenta que pueden salir adelante. Ay, pues es que apenas hacía, amiga. Como debe de ser, ¿no? Como todos vivimos. Pero qué fuerte, de verdad, como papás, decidir el nombre de tu hijo y saber que tiene una carga energética. Todos los nombres. Por ejemplo, hay muchas personas que les ponen nombre de dolores o de soledad. Sin embargo, actualmente, que son nombres bonitos, pero el significado es un significado no muy agradable. Y repetir nombres de los abuelos y bisabuelos no es bueno. No, porque llevas esa carga emocional y todo y además la comparación, ¿no? Claro. Y la comparación nunca es buena, ¿no? María Carmen, ¿qué les recomiendas a todas las personas que están por elegir el nombre de su bebé? Que se den cuenta de la importancia que va a tener en su vida, porque es lo primero con lo que se van a presentar. Entonces, un nombre que te haga sentir bien, no un nombre que te avergüence. Porque también conozco otra que se llama Divina. Entonces, si te llamas Divina, pues habrá gente que no te vea tan divina, ¿no? Claro. Es importante que busquen el significado del nombre. Sí, y además que se lo digan. Ok. Y hay nombres que no son tan bonitos como Tadesio, pero tienen un significado bonito. Bonito. Sin embargo, yo creo que lo que debemos de hacer es que él se sienta a gusto con su nombre, que él esté contento, ¿no? Gracias. Y que sepa esto que va a brillar. Oye, y sabes sobre todo que, Cintia, hubo un reportaje hace poquito que muchos papás elegían nombres de artistas. Shakira, Nicky Jam. Esos que se lo dejan a los artistas y que escojamos un nombre muy bonito. Bueno, pero tú lo hiciste muy bien, ¿eh? Hay gente que se llama Carlos Rivera. No, 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 cálmense. Qué bonito nombre, ¿verdad? Lady Di. Lady Di. Y Lady Di, ¿eh? Muchas gracias, Manny Carmen. Gracias a ustedes. Muy bien, Lau. Muy bien, con ese nombre de Lucio. Seguimos más adelante con el Baby Shower. Y Y L